Si no te escondieras entre las sombras como una niña, esto se acabaría mucho más rápido. Joker quiere que le parezca, si pienso hacerlo. Joker quiere que le parezca, si no te escondieras, si no te escondieras, si no te escondieras, si no te escondieras, si no te escondieras. Joker quiere que le parezca, si no te escondieras, si no te escondieras. Joker quiere que le parezca, si no te escondieras.